La Feria de Guido Cuando se lee, se abren mundos nuevos, se abren los hombres que no a veces están imaginando. Cuando un pueblo lee, es difícil de hacerlo. Hay que promover todos los días que nuestros niños lean, leerles todas las noches, procurar que se enamoren de las letras de los niños. Muchísimas gracias por la invitación y espero sinceramente que compartan conmigo esta alegría del canto aquí en esta Feria del Hidro, de esta delegación, de esta Cosmaco. Muchas gracias. Muchas gracias. De mi nuevo disco quiero cantarles varias canciones, nuevecitas para mí, canciones de las que me enamoré en diferentes momentos, como es esta que viene ahora. Que, ojalá que me hagáis que lo tengo como yo un gozo. Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Hola, hola. Tan solo dime lo que es, que aquí me tienes. ¿Cuánto despierto lo primero del sol eres? Lo que a mi vida le hace falta si no tienes, lo que a mi vida le hace falta si no tienes. Lo único de esos que en mi mente habita hoy. ¿Cuánto despierto lo primero. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón. Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerta, hoy sin ti. Lo que más quiero es que no lo beso y no querés Eres el tiempo que comparto, eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi selva azul, mi esperanza y mi fe Soy la gente que te quiere para siempre Soy la que te lleva a Jesús de tu vida, mi vida La que por fin daría la vida, esa soy Aquí estoy a tu lado, espero aquí sentada hasta el final No te has imaginado lo que podré esperar Lo que yo amo en este mundo, eso eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Soy la gente que te lleva a Jesús de tu vida, mi amor Lo que más quiero en este mundo, eso eres